¡Alo, aló! ¡Alo, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! ¡Se les quiere y de gratis! ¡Qué bendición! ¡Qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes! Canal de Jorge Bermúdez, el parche del fútbol. Like si les gusta. Si no les gusta, un dislike. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Muchas opiniones. Apenas yo termine de echar esta milonga, los empiezo a leer a todos en la caja de los comentarios. Y suscríbase a este canal, el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Active también la campana de notificaciones. Y póngame este título en la miniatura, por favor, Carepollo. La Colombia joven, fresca y renovada, como un cohete, vuela en Japón. Estamos con OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. La app solamente para futboleros. Descarguela fácil, rápido, gratis y seguro. Y únase a la comunidad número uno del fútbol del mundo. OneFootball es la app más descargada. Y está en más de 40 idiomas. Y lo tiene todo. Partidos en vivo, goles, resúmenes, comentarios, noticias, estadísticas, data. Premios también para ustedes. OneFootball, OneFootball. La app solamente para futboleros. Descarguela fácil, rápido, gratis y seguro. A través del código QR que ven ahí en la parte superior derecha de la pantalla. Escanean y descargan en menos de 20 segundos. O a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Pinchan y descargan fácil, rápido, gratis y seguro. OneFootball, OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. La app solamente para futboleros. Bueno. El técnico Néstor Lorenzo dejó de lado su rosca. Aquí entre nos y en voz baja. Porque se lesionaron James y Quintero. Si no, de pronto los mete de entrada. Téngalo por seguro. Y nos hubiéramos privado de esta exhibición espectacular del equipo colombiano en tierras japonesas. Pero se lesionaron. Le tocó dejar de lado su rosca. No sé si por convicción o por obligación. Pero la dejó de lado. Y mandó al campo un equipo joven, fresco, renovado, con energía, con vitalidad, con hambre, entusiasta, sano. Y Colombia voló en Japón. Partidazo con mayúscula. Partidazo con mayúscula. Alto nivel y alto performance el del equipo nacional colombiano para esperanzarnos. Y para mostrarnos que ese es el camino. Para clasificar al mundial de 2026 y para intentar ganar títulos. Por ejemplo, el de la Copa América el próximo año. O en próximas versiones. Bien. Va con Vargas en la portería. Muñoz, Sánchez, Lucumí, Machado, Castaño, Uribe, Carrascal, Durán, Borré y Arias. Juega realmente, ya pues para hablar de distribución en el campo. Con el arquero Vargas en la portería. Los cuatro más atrasados son Muñoz, Davinson, Sánchez, Lucumí y Machado. Respaldando en la mitad de la cancha Castaño. Abierto por un lado Durán. Abierto por el otro Borré. De interiores Uribe y Arias. Y en punta Carrascal. Cancha rapidísima. Tremenda cancha. Pero rapidísima. Exigente. Te exige jugar a alta velocidad y con altísima precisión. Partido y rival el japonés. También de alta exigencia. De alta exigencia. Entonces Colombia se vio obligado a poner de entrada. Y como perdía el partido muy temprano. Más que por un error de planificación como en los anteriores. Por una gran virtud del equipo japonés. Es un golazo. Centro al primer toque. Con una precisión espectacular. Y el cabezazo del nueve. Mamita querida. El sostenido y el cabezazo abajo. Un golazo. Pero un golazo. Del equipo Samurai Blue comenzando el partido. Colombia de entrada fue a presionar bien alto. Bien arriba. Con determinación. Ellos jugaron en largo. Ganaron una bola. El centro espectacular. Cabezazo uno por cero. Pues digamos que el gol no obedecía a lo que pasaba en el campo. Porque no había pasado mucho. El partido apenas arrancaba. Pero la exigencia fue alta. La exigencia fue alta. Entonces Colombia se vio obligado de entrada. A poner un ritmo alto y lo puso. Un ritmo de juego alto y lo puso. Presin medio alto. Lo hizo muy bien. Contra Presin. Velocidad y precisión en la circulación del balón. Lo hizo. Agresividad. Con y sin balón. Valentía. Jugar con necesidades. Todo eso lo hizo el equipo colombiano. Y lo hizo con eficiencia. Le repito. Ritmo alto de juego. Presin medio alto. Contra Presin. Velocidad y precisión en la circulación. Agresividad con y sin balón. Valentía. Jugar con necesidades. Lo hizo durante los 90 minutos el equipo de Néstor Lorenzo. Un equipo con hambre. Un equipo con energía. Los jugadores se les nota el deseo. A todos estos chicos se les nota el deseo de jugar por Colombia. Incluso hasta van a muerte en muchos balones. No se ahorran una gota de esfuerzo, una gota de sudor. Mucha hambre. Mucha energía. Sacrificio. Muchachos sanos. Sin resabios. Se hacen matar por una bola. Palabras más, palabras menos. Profe Néstor Lorenzo. Hay que ser valiente con estos jóvenes. Y a esto hay que darle continuidad sin duda alguna. Hay que darle continuidad porque este es el camino que nos llevará al campeonato del mundo 2026. Y a pelear también por títulos a nivel continental en selección de mayores donde difícilmente ganamos. Colombia jugó muy bien. Me gustó el comportamiento táctico. Incluso el técnico también se comportó muy bien. ¿Saben? No solamente por lo que planteé al comienzo. Yo tenía solamente un reparo en Davinson Sánchez. Pero Davinson Sánchez se contagió. Nuestro compañero Heredia en la previa nos decía. Déjenlo que el hombre puede rendir. No ha jugado bien, pero el hombre puede rendir. Y terminó rindiendo, sí. Sí, sí, sí. Porque se contagió. Que cuando juega con todas esas lentejas, se contagia de la lenteja y del mal juego. Aquí jugó con un montón de gente. Vea, así. Pa, pa. Fulga, pa, pa, pa. Todo el mundo activo, concentrado, con determinación, con mucha tensión. Todo el tiempo. Un nivel de intensidad. Así, pa. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Metí. Focus, focus. Focus, 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 focus. Focus, focus, men. Focus, men. En flujo. Colombia estuvo en flujo. Todos. En flujo. Absorto por el juego. El equipo colombiano. Y claro, todo el mundo se tiene que contagiar. Y Davinson Sánchez hizo un gran partido. Ya vamos con el análisis individual. Pero era el reparo que yo tenía. De resto, pedía a Machado, pedía a Muñoz, pedía a Carrascal, pedía a Arias, pedía a Durán. Revisen los videos que hice antes de estos partidos internacionales y apenas salió la convocatoria. Revísenlos. Revísenlos. Bueno, entonces Colombia ha hecho un gran partido. El técnico operó muy bien. No solamente en lo que plantea, sino en el replanteo. Por ejemplo, en el segundo tiempo para conservar el resultado y entendiendo que teníamos algunos problemas en los centros, en las pelotas cruzadas, las pelotas que venían de costado. Así nos hicieron un gol y nos llegaron un par de veces y tuvieron una chance también para gol. Los japoneses en la segunda mitad, el técnico mete a un tercer defensor, arma un 5-4-1, modifica porque termina jugando con Vargas en la portería. Los cinco más retrasados, Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, John Lucumí y Machado. En la mitad de la cancha, Baloyes por un lado, Carrascal por el otro. El doble pivote, Uribe y Castaño y Falcao de punta. En una muy buena lectura del técnico del seleccionado colombiano, que creo yo ejecutó bien esos cambios para que el equipo mantuviese el resultado y no sufriera sobre el final cuando Japón, pues naturalmente, por la necesidad, se iba a echar encima del equipo nacional de Colombia. No, fue muy bueno el partido, fue redondo, fue redondo, gran juego, con mucha determinación, con un nivel atencional enorme, con un estado de flujo violentísimo, como se exige en el fútbol internacional, en el fútbol de élite. Jugamos ante un piso exigente, ante un rival exigente y no fuimos inferiores a esa exigencia. Estos muchachos estuvieron a la altura, merecen muchos likes, merecen muchos likes. Opinen, los quiero leer ahí en la caja de los comentarios. Desde el punto de vista individual, a ver. El arquero, bien, un par de atajadas importantes, las de Camilo Vargas. Daniel Muñoz, como siempre, es un tipo rendidor. En el gol de Japón, quizá le hizo falta saltar un poco más, pero estaba cerca. Lo que pasa es que el centro, con una precisión espectacular, el sostenido y el cabezazo del tipo de también, pues imagínese. Pero yo creo que en términos generales estuvo bien, aunque pudo hacer algo más, evidentemente, en la jugada del gol en contra. Davinson Sánchez, fenomenal. Ese es el Davinson Sánchez que queremos. El que juega con atención, con dientes apretados, con determinación. El que le aporta por su velocidad al equipo colombiano. Bueno, ese es el Davinson Sánchez. Ese es, no el irresoluto y el equivocado por partido. John Lucumí, muy bien, muy bien, muy bien este chico en los dos partidos. Me gustó. Zurdo, espigado, velor rápido, con criterio en la salida del balón, bien. Machado, gran partido. Sí, Machado tiene dificultades en el juego aéreo porque es bajito, pero aporta mucho en ataque. El gol del empate se produjo ante una salida de él y un centro atrás. Y este es un chico que hay que darle continuidad. Mojica, profe, ya. Démosle continuidad a Machado, que lo hizo bien. Castaño, qué fiera este man, pero qué fiera. Uy, qué bravo este man. Con y sin balón, tremendo. El corazón es el pulmón. Tremendo jugador allí. Tiene águilas doradas. Y simplemente yo espero, profe, que cuando llegue su Wilmar Barrios, no lo vaya a sacar. ¿Sí? Pues yo sé que va a llegar su Wilmar Barrios. Y entonces ahí ya empezamos con esa rosca y le quitamos la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de seguir mejorando en el contexto de Selección Colombia a estos muchachos. Durán, uf, qué animal, ¿eh? Qué jugadores, Durán. Ya uno entiende por qué la Estonville apagó 20 kilos, ¿ah? Una fiera en el pressing, en el despliegue, por dentro, por fuera, en el juego aéreo descargando balones, cuando se le exigía porque nos presionaban. Durán en la finalización de la jugada. Nosotros tenemos buen juego aéreo. Vea, Camilo Vargas y el portero David Ospina juegan muy bien en largo el balón. Y si tenemos un poste de esos que la descarga y que las pelea por arriba, tenemos posibilidades también en el juego aéreo cuando se nos presiona. Tenemos opciones. Pasa que hay que ponerlos. Hay que ponerlos. Pero ese Durán, una fiera pero completa, absoluta. Mateus Uribe, en lo suyo, rejuvenecido con este equipo. Portó la banda de capitán y no le quedó grande. Arias, un comienzo irregular, pero después se estabilizó con gran precisión, velocidad. Entró en los circuitos y entró en el juego. Arias hay que seguirle dando la oportunidad. Te juega por dentro, te juega por fuera. Un gran despliegue. Rafael Santos Borré, jugando por fuera, hizo un gran partido. Metió un golazo de la Madonna. Este Borré le ayuda al equipo en presión, en pressing. También entró en el circuito. Bien. Y Carrascal, este chico se está consolidando como un líder futbolístico de la selección nacional. Pero un líder futbolístico a lo moderno, ¿no? Con energía, con ritmo de juego, con alta intensidad, etc. Muy bien, Carrascal. Muy bien, Carrascal. Incluso jugando hoy de falso nueve. Porque es que el técnico hizo unas modificaciones que no están mal en la mitad de la cancha, ¿no? Desde la ubicación, desde los puntos de partidas. A Durán lo puso por la derecha. A Borré lo puso por la izquierda. Castaño sobrando en la mitad de interiores Uribe y Arias. Y a Carrascal lo puso de falso nueve. Bien. Bien. Bueno, claro que el hombre no se quedó con las ganas de meter a los suyos. Ahí metió a Falcao en los últimos 20 minutos. Pero igual, pues, cuando uno entra en esa dinamita. Cuando uno entra a un partido que está a favor y con ese dinamismo, pues, no se va a ver mal. Y eso fue lo que aconteció con Radamel Falcao García. Gran presentación del equipo colombiano. Señores y señoras, gran presentación. Esto realmente reconforta. Yo venía muy golpeado con la selección. Aburrido de la selección. Alejado de la selección. Desentendido de la selección. Desnamorado, si se puede utilizar la expresión, del seleccionado colombiano. Pero esto vuelve a seducir. Esto nos vuelve a seducir. Este tipo de prestaciones. Lo que hace el técnico hoy. La nómina que plantea de entrada. El replanteo que hace al final para sostener la victoria. El juego y la performance del equipo. El esfuerzo. El sacrificio. Pero también el aspecto táctico. El aspecto técnico. La circulación de balón de Colombia. Alta precisión. Alta velocidad. Fue fenomenal. Fenomenal. Mucha precisión. Mucha circulación. Mucho juego. A uno o dos toques. La pelota volaba. En este campo había que poner a volar el balón. Y esto la pusieron a volar. A uno o dos toques. Todo el mundo participando. Desmarcándose. Dando líneas de pase. Pasando bien. Controlando bien. Cambiando la orientación del juego. Va por dentro. Va por fuera. Vuelve adentro. Vuelve fuera. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Esto esperanza. Esto ilusiona. Y esto sí me gusta. Y ahí está profe Néstor Lorenzo. Los jugadores. Los jugadores. Son los que se imponen. No. Su rosca. Sus criterios. Y su deseo. Pues de. Congraciarse con aquellos que sí. Ya son historia grande del fútbol colombiano. Pero pues. Los tiempos cambian. Y tenemos que adaptarnos. Se les quiere de gratis. Opinen ustedes. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Un like. Si les ha gustado. El equipo colombiano. Y todo hasta mi longa. Y si no. Metan un dislike. Y opinen. Los empiezo a leer. Un abrazo. Y chao, chao. Sí. Chao, chao. Chao, parche.